¿Hay alguien del público que viene con la actual atención? Yo tengo un ruego. Yo no sé a quién le corresponde al tema del ayuntamiento, que hay vecinos que se quejan porque hay una señal ahí enfrente de donde está la Guadalifo que pone que solamente hay un carga y descarga solamente para un día en concreto, que es el lunes. Como bien me dicen esos vecinos, los comercios que están alrededor, pues también descargarán martes, miércoles, pues, viernes y sábado. Entonces dicen que porque no se puede cambiar esa señal solamente es una letra que pone solamente los lunes y pone lo demás días restantes de la semana. Bueno, lo comentaremos con la policía. Si existe alguna razón, en algún momento uno se puso y va a atender alguna razón para que en tu venta la damos y se... Una puntita, en el punto que este que ha puesto sobre la rebaja del IVA de tres meses, por poner... del IVI, perdón, del IVA. Del IVI de tres meses, por poner placas solares, por tres años. Sí, tres años en límite, topa de 50% y tres años. Ah, mejor me lo pone. Es que la respuesta no me quedó como muy clara, quedó un poquito así, habrá que estudiar, habrá que ver, porque... No, se va a proceder, no, no, es que nosotros hemos dicho que en tu momento, cuando lo planteamos, normalmente este tipo de medidas, pues, se evalúa también un poco qué repercusión va a tener dejado, o sea, qué cantidad de dinero va a dejar de percibir el ayuntamiento con esa rebaja, porque, evidentemente, tenemos que buscar otra vía para compensar esa pérdida de dinero, o ver si, por otro lado, porque, por otro lado, por ejemplo, puede que la pérdida de ese dinero la compense, o no, la subida de lo que recibe el ayuntamiento por los impuestos del Estado. Pues, vale, entonces, al final, una cosa, pues, estupendo, porque no va a mermar la capacidad de ofrecer servicios, porque, al final, todos los servicios de prestamos tienen un corte, o sea, un poco, porque, no lo hemos dicho, que, entiendo la propuesta como positiva, que, por otro lado, eso no va para trabajar para el freno que viene, como viene a dicho la portada del Partido Popular. Entiendo que no afecta para nada la renta per cápita, por decirlo, alguna forma de individuo que quiera poner las placas, o se está mirando el que sea más fácil. No, el problema es que esa ayuda, esa reducción se le va a aplicar a las personas que instalen, o hayan instalado sus placas en los últimos tres años, porque, como la ayuda tiene una prioridad de tres años, quienes, por ejemplo, hace dos años la pusieran, pues, durante un año, lo que le queda, se le va a poder bonificar. El problema, nosotros planteamos, es que, efectivamente, la renta per cápita va a influir, porque el que no tenga capacidad de hacer esa inversión no se va a poder beneficiar de esa ayuda, ¿no? Es lo que nosotros, en su momento, estábamos barajando de que, si teníamos alguna opción complementaria por parte del ayuntamiento, que pudiéramos garantizar que aquellas personas que no tengan un recurso, pues, también, si se quieren acoger a esto, pudieran hacerlo, bueno, con algún esfuerzo que pudiéramos hacer, o que es el alentamiento de otras minispas. Y que de ninguna manera afecte a los que sí pueden instalarla, no tiene por qué afectar. Claro, claro. La AY se le necesita, se le necesita a la AY. De todas formas, lo de las placas solares viene también, como antes, con las placas que se decalentaba en el agua. Es un sistema que es caro, pero las familias hacen al cabo, hacen el esfuerzo, las colocas, porque al final va a la cabeza alimentar, pero eso un poco es lo mismo. Sí, sí, es que tú que estás mirando bien por eso, claro, es lo mismo. El problema es que tú tienes que hacer que una de las inversiones instalar, pero tienes que hacer el desembolso. Pero eso lo tienes que hacer con la mayoría de las ayudas. Bueno, a veces, algunas te la dan previa, te das la ayuda previa y después tú ya puedes instalar. Por eso, en muchas diputaciones que yo he visto, las hacen a fondo perdido y las hacen, creer, te das la ayuda y tú con ese dinero instalar. Ojalá lo vean de su forma. Por sobre todo, por facilitar a quien a vosotros también te es, y si la gente me ha llegado ahora no tiene razón de inversión, vamos a de 20 o 25 mil euros para instalar todas las fotocontañas que son más caras. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.